Y por otro lado, en más noticias, lo que sí pasó en el municipio de Monclova, en donde arrancó el plan de vacunación el día de ayer, luego de que finalmente las dosis llegaran desde el aeropuerto en la ciudad de Monterrey, se trasladaran aquí a la ciudad de Saltillo y posterior a ello comenzaran a distribuirse a cada una de las sedes. Bueno, pues se ha dado a conocer que hay algunas personas dentro del personal médico que se han mostrado un poco temerosas, por lo que aunque en este momento la Secretaría de Salud de Coahuila no ha informado sobre personas que han rechazado la vacuna contra el COVID-19, sí existe información en el municipio de Monclova en la que al menos un trabajador del área de rehabilitación, un médico familiar y un especialista de la Clínica 7 del Seguro Social Reconvertida Hospital COVID rechazaron la vacuna para combatir este padecimiento, con la excusa de que tienen miedo a lo nuevo. Aunque son personal muy experimentado, decidieron no aceptar la opción de la vacunación por las posibles reacciones que pudiera tener la dosis, como lo es algunos síntomas como fiebre, entre algunos otros. El médico se ha dado a conocer que ha tenido la mayor parte de las personas que han sido vacunadas, respuestas bastante satisfactorias y que por supuesto se encuentran bajo vigilancia médica.